Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una y otra vez, creo, va a mil, no sé, esa oportunidad Como el sol saldrá Es confiar en mí Me levanto y vuelvo a seguir Se lo alcanzaré Voy a brillar fuerte siempre en mí La ilusión de Joaquín El corazón Voy como el fuego que me abraza Voy con mi música y mi voz Con mis sueños, con mi esperanza Voy más allá de hoy